por ser la negra viste cuando uno juega con la negra le pasan guas malas esta predestinado esta predestinado bueno vamos a esperar a que el juego extrañamente me desactiva la mezcla de estéreo ahi me desactivo y ahi lo volvió a crear oye cuando guardais la imagen tenis que eh que la regla del mango meo voy a poner pausa el juego reanudar el photoshop si me muero reanudando el video te dije con se toma maracapeña pao pao ven ayuda a pegarle este bot pao mira yo me voy a pegarle este bot ya me voy a pegarle este bot me voy a pegarle este bot me voy a pegarle este bot ya yo apura apurete Tuve una cicatriz como si fuera una paila Te violaron weón No te sé qué es esta Puta, ¿por qué siempre me iba a atascar las varillas de las puertas? Pequín negra Ojo de pesado, weón Un puertón Sorry Katana ¿Ves? ¿Esto está algo raro? Sí, hay algo raro, no sé si no ¿Qué dices? Si se escuchaba muy cerca era muy raro Heroína, weón Tipo Weón Weón No sé por qué si va el Max, yo no debería si va el Max Es lo que me va a hacer, es que seguir el Weón, Chavo Aguanta Oye, espagado Oh, Twitter Buena Qué hueón, a la Twitter Oh, Smoker ¿Dónde? ¿Te atrapó? Me tiró un moco ¿Un moco lo es moco? No te la hueco, tío No te la hueco, tío Ah, con chico, weón Ahí sí Cuidao Buena, aquí está la nueva fiesta Vamos, vamos, vamos Llegamos a la parte de... Las witches O sea, no es la witchy Esa es la witchy, weón Muchas Pero Max ¿Qué onda? No hay que subir, po? ¿Quieres subir? No, no se va, vamos Hay que subir, no, no hay que tirarse a esta cuestión como vuelta de acá No, eso es de vuelta No, no, no hay que subir Y ya, hay witchy ¿Qué? Uh, casi me mató Casi Dale, caro Dale, caro Dale, caro Tiene voló la pierna Jajaja Calle un gordito negro Que, calle, calle, calle Calle Mierda Uh, perdón Me confundí con un zombie Está bien que sea campesino, pero no, que tanto La negra, pero no Te acepto la negra Cucho, tu me distancia Acepta el de ahí salió, ahí está la witchy Uy, chucha Está al lado, la witchy Cucho Uy, pero vamos al lado y no se asustó Ya, pero... Fete, ¿dónde está la witchy? A atrás lado, a bailar Oye, ¿dónde está caminando? Oye, ¿dónde está caminando? No, no, no No, no, qué mierda Esto es porque soy negra, ¿verdad? Sí, ¿viste, viste? Se comprueba mi teoría ¿Qué teoría? ¿Ya es un hecho, ya? Puta, me cagó Ya, vámonos Sigamos adelante Pau Mierda, vamos Mierda Pau, curate mejor, Pau Curate Yo no tengo pa' curarme con la rechucha, su madre Vamos Hay otra witchy más cerca Sí Sí, ahí está Ya, pero no la hueveo No, esta vez No, esta vez ¡Bum! Esta, 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 guay Cabres, si vienen rápido acá, si vienen la raja, eh ¡Qué mierda pues! Se ve tal bien mala Se ve tal bien mala Se ve tal bien mala Pero Se ve tal bien mala 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 Cabres en bach en bach en bach ¿Qué mierda de bach? ¿Qué mierda de bach? Un chad, eh, un smoker ¡Cuidada! ¡Oh, me erro! Agarramos ¡Corté la hueá con el hacha! ¡Cuidado! ¡Un bomber! ¡Frente! ¿Dónde? Ahí Bien ¡Bちょ! Bober mujer Otra witch más ¡HEEEE! Está ahí arriba Gino Gino la viste? Sí está ahí arriba Se está ahí arriba Sí, está ahí arriba Si, pasemos de largo Pasemos de largo Vamos Pábal sale de aquí ¡Gino! ¡Toé otra! Gino, llegó otra frente Lo veo porque el smoker me tapa la visión ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Casi le asusta el splitter! ¡Pasen por acá arriba! ¡Pasen por acá arriba! ¡Max! ¿Pasa a dónde yo pase? ¡Hay un splitter allá abajo! ¡Sí, sí caché! ¡Ahí está la splitter! ¡No, Pau, Pau! ¡Cuidado ahí! ¡Hay otra allá arriba! ¡Pucha, tomale! ¡Hay otra allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No conté con ella de frente, weón! ¡Sí, sí! ¡Pau, no! ¡Por ahí no, Pau! ¡Puérdeme todo eso, todo eso! ¡Mierda ahí! ¡Mierda ahí! ¡Es más fuera del lado, esa huella no me dijo! ¡Pau, ahí viene la otra! ¡Sí, hay dos juntas! ¡Puérdeme! ¡Puérdeme, acá hay otra más! ¡Puérdeme, acá hay otra más! ¡Puérdeme, acá hay otra más! ¡Pau, Pau, por acá, por acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Dónde dejaste tú! ¡Max, aguanta acá! ¡Mau, acá! ¡Mau, acá! ¡Mau, acá! ¡Ten cuidado, no hay mucha delante! ¡Mau, ven aquí al lado mío! ¡Mau, yo te cubro acá! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pasé, pasé, pasé! ¡Ven, ven! ¡Vamos, pasamos! ¡Habien dos juntas que se fue! ¡Y aquí se compró otro hecho histórico! ¡Ven, ven! ¡Científico querido! ¡Aerín negra, Orin Max, y te cagas! ¡Aerín Max! ¡Aerín Max! ¡Aerín Max! ¡Aerín Max! ¡Que chatea me aparecieron dos huevos! ¡Oh, le vomitó en toda la peor! ¡Qué mierda! ¡Gino, porqué se hizo eso? ¡Porque para ir más o menos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y lo todo el bonito encima, chulo! ¡No, no! ¡Eolo! ¡Ven, lo dijo el zombies! ¡Latiré encima del zombies! ¡Gino, sale de ahí pausa, anday! ¡Lave, la chulmonte! ¡Lave, la chulmonte! ¡Lave, la chulmonte! ¡Lave, la chulmonte! ¡No, no, no! ¡No, no se asusta, mira! ¡No se asusta, guardia! ¡No se asusta, guardia! ¡Julmonte! ¡Nice, chulmonte! ¡ miał! Uy la humana lloró, más histérica que la puta ¡Jino! ¡Jino pero está al lado tuyo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cuchas que el Gino! El Gino se da la vuelta y está al lado ¡Oh mierda! ¡Qué espirituado! ¡Yo también! ¡Mierda! ¡Qué me haces! ¡Mierda! ¡Qué me haces! ¿Cómo vamos a sacar la vuelta? Acá hay otra, no solo No lo quiero pensar todavía, no me quiero desanimar Oye, si les disparamos desde aquí mejor No, no hagamos ni una desahogada, miren nuestras vidas, estamos para la cagada No sé, no me empate No me empate, no me empate ¿Llega un momento acá? ¿Dónde está ahí? ¡Ayúda el cagado! ¿Dónde está ahí? Oh, me saqué la... Sí me saqué la lengua del smoker me saqué la lengua del smoker ¿dónde está Gino? Gino, ven para acá ¿dónde? si hay que ir al ascensor, claro bueno, será entonces hola Pau, caga Pau, te le transporta, de nuevo ¿Pote quién es? te curé te curé Pau te llevaste tu el desfile nooo hay un tanque, la puta madre tanque, tanque, tanque ¿quién vomita? ¿quién lo atira? no sé, ¿quién le hace algo? ¿dónde está el tanque? no me empujen tírenle la hueá, tírenle la hueá no lo veo, abajo está, tírenle la hueá tírenle la hueá tírenle la hueá corre, corre, corre aú, corre, corre aú, caray aú, chato madre acá hay un lanza granal, lo agarré no, chato madre al capesino no al capesino no no, chato madre no, mierda, no déjeme pasar, chato madre no, mierda voy a tomar la adrenalina y lo voy a matar Max, sal de ahí viene a tu lado, sal de ahí, corre, corre no, no hay poris para acá va a curar con adrenalina ¡Claro Max! ¡Claro Max! ¡Claro Max! ¡Claro, caro, ven! ¡Claro, estoy yo! ¡Claro, corre, corre! ahí está el hueón voy a tener que inyectar nomás aplique adrenalina nomás ¡claro, chato madre! igual ahí está el hueón ahí está el hueón ahí está el hueón ya dejémonos los tiros estoy pa' la pura caga, hueón estoy pa' la caga ¿dónde estamos pa' la caga? después de un blanco y negro no, hueón, abajo hay una witch, ahí está Gino, abajo está la witch esperen, esperen Gino, ahí está la witch, ¿la ve? ah, pero la podemos evitar ¿lo disparo en la arena? no, está ahí hueón, no bueno, sí, disparale ¿dónde está? atentos todos ¿le viste? sí disparale arranca Max, arranca ya bajemos, bajemos el ascensor ahí viene lo.'" ¡no voy, subiendo! ¡o qué me hacemos, acabo! ¿o qué te quería llegar a ti caro? sí ya bajemos oh, ya y otra witch pero caga, no la implicamos ¿dónde está?